Tiene la palabra el doctor Espósito. Bueno, muchas gracias, diputada Sierra, por la pregunta. La verdad que a nosotros nos tiene muy preocupados, ¿sí? Es decir, la forma en que estamos estructurando la devolución de las pensiones, ¿sí? Nuestra proyección de las pensiones, dentro de lo que es el equipo y como estamos trabajando, proyectamos de acá a fin de año poder llegar a las 80.000 pensiones de vuelta, ¿sí? Y 80.000 para el primer semestre del año que viene. Ese es el proyecto de lo que estamos teniendo. Hoy están trabajando, en el día de hoy, sí han sacado 1.000 pensiones. Es decir, el sistema lo venimos trabajando y va a haber una modificación prontamente que tiene que ver con el procedimiento interno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en lo que es pensiones no contributivas, es para que tengan ustedes en cuenta las áreas que tenemos nosotros en las cuatro direcciones nacionales, es decir, para que una dirección nacional hable con la otra y en vez de tener todo unificado, es decir, lo que estamos teniendo es mucho formato papel. Y ese formato papel lo estamos cambiando ahora, digitalizándolo, mientras vamos dando las pensiones nuevas. Pero ese es el procedimiento que nosotros estamos trabajando hoy, porque insisto con esto, es decir, dentro de las 175.000, puede haber personas que lamentablemente, es decir, nosotros estimamos cerca de 23.000 personas que han fallecido, ¿sí?, sin el acompañamiento del Estado, en estas 175.000. Paralelamente tenemos personas que han ido y han mutado hacia otros beneficios que tiene el Estado, entonces ahí no nos permitiría hoy darle la pensión no contributiva. El esfuerzo está puesto en eso, está todo el equipo trabajando, para que ustedes sepan, toda la Agencia Nacional de Dismasidad está trabajando por medio del teletrabajo. Es decir, no hay, más allá del papel que necesariamente tenemos un equipo que está trabajando en el área de la... Me sale la excomisión de pensiones, ustedes perdónenme, pero yo sé, es decir, es el área de determinación de asignaciones económicas, digitalizando por un lado los expedientes y paralelamente haciendo el trámite, ¿sí? Es decir, entonces, la estimación promedio es a partir del mes que viene poder llegar a las 20.000 mensuales, ¿sí? Es decir, esto es nuestra mayor capacidad técnica, ¿sí? Entonces, hoy por hoy es esta. En la manera que podamos salir de la pandemia, muy probablemente vamos a tener más opciones, es decir, porque no solamente van a cambiar, sino que cambian los criterios, ¿sí? Ya hicimos una resolución de la agencia, por lo cual cambiamos los criterios por los cuales se otorgaban las pensiones, ¿sí? Nosotros teníamos pensiones que, por ejemplo, en la provincia de Misiones, por usar la corteza de los árboles, es decir, las personas en impenetrable, cuando venían al área de determinación de derechos, se les decía que tenían pisos de parqué. Entonces, cuando realmente tenían la corteza de los árboles como pisos o techos, entonces, tuvimos que cambiar todo el procedimiento, ¿sí? Para volver a entender que la necesidad social de las personas con discapacidad es, es decir, la gente no viene a pedir algo que realmente no necesita. La gente tiene que comer. Y con 10.700 pesos, no solamente eso, si le damos, sino que le damos el problema de incluir salud. Tampoco es que le estamos dando una obra social y de un sistema social privado. Es decir, son los más vulnerables de la Argentina. Y en ese lugar está puesta la visión del presidente de la nación. Claramente nos exigen esto. Y para eso estamos trabajando a pesar de la pandemia. Espero haber contestado, Magdalena. Muchas gracias. No, por favor.